Es palabra del Señor Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo Ni el enviado es más que el que lo envía Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica No lo digo por todos vosotros Yo sé bien a quién he elegido Pero tiene que cumplirse la escritura El que compartía mi pan me ha traicionado Os lo digo, ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, creáis que yo soy En verdad, en verdad os digo El que recibe a quien yo envié, me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado Es palabra del Señor En verdad, te preocupes, te preocupes, te preocupes También te preocupes, te preocupes, te preocupes... Gracias por ver el video.